Nos encontramos con una ciudad con obras hidráulicas paralizadas y vecinos con miedo de volver a inundarse. No nos quedamos de brazos cruzados. Hoy tenemos grandes obras hidráulicas terminadas, arroyos monitoreados, un equipo preparado y especialistas trabajando en un centro de emergencias modelo en el país. Hicimos todo lo necesario para que ahora podamos hacer todo lo que soñamos.